El Ejecutivo hizo al menos 16 observaciones al proyecto de ley de uso legítimo de la Fuerza. Una de las observaciones apunta a resaltar que el trabajo de las Fuerzas Armadas será complementario al de la Policía. La esencia del contenido de la ley de uso progresivo de la Fuerza no fue modificada. El presidente Guillermo Lazo envió al Parlamento 16 observaciones al contenido de los artículos y 5 disposiciones reformatorias de esa norma. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dice que están de acuerdo con el contenido de esa ley. Aclara que las observaciones no modifican el fondo. Estamos absolutamente conscientes que es una buena ley y que va a servir para los fines y el cumplimiento efectivo de la misión. Una de ellas propone especificar que el trabajo que efectúen de manera conjunta a la Policía y Fuerzas Armadas sea de apoyo y coordinación para evitar conflictos de competencias. Es que sin duda se tienen que generar puntos elementales de unificación del trabajo. Cuando estamos enfrentando al narcotráfico, son acciones que se tienen que ejercer de manera directa. En cuanto a los mecanismos de control que ejecutará la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en las protestas sociales, no hubo cambios. El presidente considera que es adecuado lo que aprobó el Parlamento. No solamente en el tema de una protesta social, sino también en el tema de proteger libertades y derechos de los ciudadanos. A veces los delincuentes son los que operan con esa maldad y la Policía Nacional debe tener una garantía para su trabajo. Salvador Quispe de Pachacútica anticipó que como movimiento presentarán un proyecto de reformas a la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Separando todo lo que tiene que ver con una ley para luchar en contra de la delincuencia, pues eso tiene que sostenerse, pero retirando lo que tiene que ver con el uso de los derechos consagrados, en este caso en el artículo 98 de la Constitución. Ahora la Asamblea Nacional tiene 30 días para definirse acoge o no las propuestas de cambio que propone el Ejecutivo. Cristian Hidalgo, TC Televisión.